Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Aquí estoy moliendo una masita para las albóndigas, ¿verdad? Si hay envejucos, venden, donde quiera, venden carne molida. Así no la muelen en máquina, así no van a las albóndigas, ¿verdad? Pero a mí no me gusta así no comprar las albóndigas, así no molidas. No salen buenas las albóndigas. Y ahorita voy a hacer, voy a moler la masita y voy a moler la carnita aquí en el molino para hacer unas albóndigas, para ver cómo las hago ahorita y voy a dar, cómo las voy a ver, voy a presentar cómo las hago. Y ahorita cuando le eche la hierba buena, porque también le tienen que moler la hierba buena. Y aquí estoy, ahorita les he clavado más. Aquí no tengo nada, ¿no? Les voy a moler otro poquito. No pasó el tortillero, oye. ¿Qué le pasaría? A lo mejor va a estar enfermo. Porque va, no viene, tiene dos días que no viene. A veces no se viene, no, lo que pasa es que no va a querer mojarse. Es lo que pasa. Está disfrenando. ¡Ey! Ahí ponlas, ahí voy. Bueno, aquí le voy a echar tres dientitos de ajo, tres dientitos de ajo a la carne. Ya le estoy echando la carne. Yo también voy a ver cómo el malazo, porque yo tengo el celo albóndigas y yo no sé celo. Yo sí que le pico, está nomás. Aquí le voy a echar comino. Comino, eso ahorita la cucharita. Bueno, aquí está la cuchara. Ajos, comino, su piñeta. Yo soy sencilla, rápido. Yo le voy a picar aquí. Sí que con la cuchara, no te agarran las dedes. Esa es la cuchara, la cuchara. Aquí le estamos echando la carnita para moler. Los ajitos, pimientas y comino. La hierbabuena también lleva ahí. También le echar la hierbabuena. y como les digo que yo no me gusta comprar carne molida no porque digan que yo soy pero yo soy muy sencillo a mi me gusta moler la carne y moler todo en el molino no me gusta andarme haciendo carne molida porque no se hace bien yo siento que no tan buena te pregunto por el barniz a ver diles como hace el barniz ah el barniz lo hago le echo azúcar y le echo mantequita y le echo harinita y ya está preparado el barniz es harina, manteca, azúcar y le vas agregando mantequita sabiendo como la quieres de aguadita el barniz lo puedes hacer como tipo masa para lo plazas a la tortillera se lo pones a la pieza y si lo quieres líquido pues lo digas bien aguadito ya se lo echas a la pieza no le damos medidas porque ni nosotros sabemos las medidas no, las medidas pues de las medidas es como tú le vayas tanteando no, son dos tazitas porque quieren hacer tres tazitas de barniz pero para cuantos kilos para unos tres kilos dos tazitas o tres tazitas de barniz ajá y aquí estoy batiendo y aquí le voy a echar salita háble aquí amigo y a ver como salen porque como se le hizo falta como extrajo y aquí están las setas de árboles que voy a hacer para el almuerzo la mera verdad ya serán las diez sí, ya faltan tres minutos para las diez hasta va a llegar mi pan ay qué guay te voy a echar un cafecito para que entraras en calor se mojó llegó bien mojado ya aquí están las albóndigas ya aquí está la masa para las albóndigas y ahorita les voy a hacer las bolitas vamos a ver acá las usamos las bolitas las voy a echar más ok bien mojado te digo pues serán las diez díganme sí 9 y 59 sí Diana ya lleva al niño le lleva el lonche ¿qué te gustaría? para hacer es calme echarme las tortillas calientitas pero más trabajo para nosotros vino el de las tortillas ahí hay mucha tortilla no que se caben las tortillas que se caben ya mejor para la comida si no viene y tiene bueno aquí estamos ¿seguro limpiamos ahorita? yo voy a traerle seco ¿ya? para hacer es el bóndigas ok déjenle seco le hago limpio la mesa y carne bueno mira aquí está una bóndiga no está grande porque se esponja también allá una les ponen arroz y huevo no es tan bueno no me gusta no le gusta pero si hay personas que le ponen huevo y arroz el huevo se pone para que no se desbarate para que no se desbarate ajá a ver dame un huevo no no le chiste no le chiste un huevo no así está bien así como te sale no se desbarate no quería comenzar a hacer esto pero pues ni modo ahorita que está haciendo tanta frío es decir te conviene un caldito para comer si está bien van a salir hartas como quieras de una taza salen hartas una tacita de mis tamal de una tacita de mis tamal salen hartas a ver que pasa oye el río creo que trae agua más aquí están aquí estoy haciendo las albóndigas como les digo aquí voy a a estar batallando haciendo cositas ahorita lo que me falta hacer quiero hacerme unos tostaditos pero pues eso ya para prender el horno porque solamente calándole aquí aquí en el fogón para hacer tostado aquí para ahorita que la semana que entra que viene voy a voy a hacerles voy a hacer para mí pues para comer aquí en la casa y voy a seguir grabando a ver que grabamos aquí está aquí está aquí está ¡híjole! son hartas salieron hartas hartas salieron ¿qué palito que hará? ¿qué palito? ¿qué palito? ¿qué palito? guapo no no ¿eh? el que está inclinado sí, ¿no? ¿cucha al chino? dice que era ¿qué palito? ¿qué palito? ese ramo está bien lleno de ser mis albóndigas a ver cómo se están buenas las voy a probar aquí las tengo mira ya están aquí las albóndigas aquí están ya las hice ahorita vamos a ver cómo me sale no, ya le di los huesos de la carne y anduvo comiendo no sé qué ya viste no, la perrita ya sabía dónde andaba allá en el corredor ah, también a la perrita también le dio un hueso pero ramo ya está lleno Eri los zapatos ¿qué pasó? ¿qué tal? los bocates por todo los bocates por todo vamos a bocate los zapatos porque te va a echar a enfermar bueno, aquí estoy aquí estoy desgelando los chilitos porque voy a hacer el caldo para el salbóndigas y ahorita acabo de hacer mi caldito nomás voy a esperar que se cueza un poquito el caldito para el salbóndigas me río yo que yo guiso a la antigua no sé más antes pues ya ¿verdad? pues ya ya mis años ya más ya pues ya voy a tener ya 50 y medio años ya ya voy ahorita ya voy avanzando voy avanzando yo mis añitos ya tengo un ratito que estoy viviendo oiga bueno pues yo digo pues que bien que Diosito me deje otra más larga vida ¿verdad? para seguir viendo más cosas que tengo que ver ahorita le echo la agüita pero ya pero ya con mis hijos ya poquitos voy a vivir porque me morpita mucho es que mi hija ya está la carne no tú la tienes que probar para que para cocerla para que no vaya a salir tan dura que no vamos a poder comerla no sea curiosa mira aquí estoy colando y le voy a ir el chile le hubiera colado aparte pero estoy colando aquí bueno ahí está el caldo caldo de la raya correct correct aquí va el caldo le voy a echar el caldo ya ahorita ya no encuentra ahí es tarde son las 10 y media 6.40 como veas sí ya van los arbolitos ya está enverdeciendo llevan su retoñito miren esta lomita otra está color café ya más adelantito va a estar verde seca pues ya va a haber más sombra a ver aquí estoy ya de chanil y las albondidas al caldo voy a contarles cuántas son 6,4,5,6 y no voy a acabar ¿verdad? mejor le echo encima mejor cuente y cuente van a ser como unas 20 yudy se comió tantas es que la mera hora si se acaba las arbolondidas si están buenas yo me comí 4 o 5 bueno aquí está y quiero otra aquí está son hartas a ver si no se me deshacen oigan yudy que mejor se van a llegar a eso espero en dios que no se me deshacen ahí está Rambo que iba a comer a ver graba la masa más cerquita mami a echarle luz a un saldito y cuando venga ya tu pai ya se quiera que tenga el almuerzo si no te harán llegar quiere comer yo he dicho que es tarde vale cuánto vale que hueso que me niega 200 pesos el kilo de hueso no 200 por todo pero como 2 kilos esta más barata la de hueso que la de la de puerco ajá aquí lo voy a maniar ahí está espérate ahorita le voy a echar la hierbabuena la buena va le voy a echar bien la va yo aquí le voy a echar la hierbabuena a ver aquí está la hierbabuena aquí se la voy a echar ahí está vamos a ver cómo sale tiene placa tiene 6 Rambo tiene 6 déjale lo llago a tu riz me haces ciruelas me haces ciruelas y tú de dónde te haces ciruelas a ver vamos por ahí ciruelas ciruelas ponte chacletas ya llegó mi pai ya llegó mi pai me dio mi dinero ay mi pai te dio dinero tan chiquito te dio dinero vamos a ver a mi pai y no le estoy indicando con albóndigas pero pues aquí tengo ciruelitas y pues no voy a echarle ciruelas porque a lo mejor se le puede quitar el sabor al caldito este caldito estas ciruelitas bueno voy a ocupar para un chili voy a hacer un chili pues no sé voy a hacer mañana para hacer un chili ciruelas pero mira que ciruelas tan lindas tan bonitas tan rojas están mira y pues ahorita pues ya lástima que ya se han acabado las ciruelas verdad pues las aguas son muy bonitas porque te traen ciruelas y hay quelites verdolagas todo hay verdad pero pues yo primeramente voy a comer mucho quelite y muchas verdolagas para quererme yo misma verdad porque pues si no me quiero yo misma quien me va a querer verdad aquí tengo bien hermosas las ciruelitas ¿verdad? 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 las albóndigas están cociendo si bien no se me están deshaciendo verdad hasta ahorita no se me están deshaciendo verdad mira ahorita todavía están bien aquí están no se me están deshaciendo pero 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 a lo mejor para ratito a lo mejor se me está así pero no esperen Dios que no se me dejan aquí está ya le eché la hierbabuena aquí está aquí está la hierbabuena muy buena y se da por ahí ¿le a ti sumado con esa lumbre? ya con esa lumbre ok aquí voy a servir es que cuando cuando se juntan toda la huachada me hacen mucho ruido y por eso mejor me da vergüenza grabar la verdad por tanto ruido que hacen no es que no coman querecitos comen hacen ruido mucho ahora ven a comer ¿listos de sirve? vas a decir que hay ruido ahí come mejor no se me chile ¿dónde están los chiquillos? ¿a qué sirvele los niños? chiquillos y chiquillas guisados guisados para una familia de 10 de 11 de 12 somos una familia grande que mi madre guisa muy mudo la triste realidad para almorzar guisados 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 guisados